aquí se está saliendo bastante basura amigos vamos a ver el chalán dónde va este chalán si dejó mucha basura aquí amigos y más o menos quedó no así de cuadradito no queremos bajar de volumen porque según se quema científicamente se quema por el calor y causa no sé causa una enfermedad entonces un poquito de volumen nomás quedó chévere amigo thank you very much no 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 Aquí está la hierba buena Aquí está la hierba Aquí está la gran, massive shrub trimming I'm done on the front I'm going to do this side right now and then the back and then on the other side and I'll do two hours here